¡Toma de carabuña! ¡Aquí vos! ¡Qué es lo que es DJ Quinto en la casa! ¡Cache formal! ¡Oye, qué es lo que es! ¡Oye! ¡Oye, qué es lo que es! ¡Oye, qué es lo que es! Muchísimas gracias por estar aquí Celebrando mi cumpleaños Gracias Gracias a Cache formal Por brindarnos su espacio Y le pito a la casa La gente de Manhattan activo La gente de Boton Hebrea Aquí mi gente de Devoton uno de mis seguidores fiel, míralo ahí, el Berrea en la casa, a ti, gracias Miss Lily por estar aquí de tan lejos también, Pensilvania en la casa, yo te deseo, vení, está aquí, una boya, Alcafón en la casa, mi gente, Roaldi, de New Jersey, muchísimas gracias, mi gente de Brengo, mi gente de Copa y también que están aquí por allá, Manoel en la casa, muchísimas gracias Manoel por estar aquí hoy en día, bendición estrella, gracias, la nena Tivo también que vino de la nena, muchísimas gracias corazón, tenemos una palabra Manoel, a nombre tuyo, ven y mándole, tiene una palabra salida de este gran cumpleaños que este no merece, un artista ganó 100% por su amistad. Bueno señores, para el mundo, la verdad que sí, está aquí en este cumpleaños, de Chavivir, y hay que decir algo de Chavivir, es un artista que compone sus propias canciones, Chavivir es un muchacho talentoso, que escribe sus canciones, y merece ser apoyado, así que yo quiero un fuerte aplauso para Chavivir. Gracias, gracias Manoel. ¡El Chavivir! ¡El Chavivir! ¡El Chavivir! ¡El Chavivir! José, que está de cumpleaños también, mi hermanita Rileisi, que está de cumpleaños a Rileisi también, bendición para todos, Pito, cuando tú quieras. Oye, oye, esto es para las mujeres malas, que levanten las manos las mujeres malas, las mujeres que, uno de la de todas, ya no sé si quieren más. Oye, Albrega, Albrega, me gusta esta canción, así que te la voy a dedicar hoy. Gracias por estar aquí, que es mi Dios. ¡Vá a salir, Miguel Evole! ¡Vá a salir, Miguel Evole! ¡Vá a salir! Yo no sé por qué fue el crimero de los dos, el traicionero al que no soy yo. Vaya veces se lo hice en su cama, pero ella nunca me dijo nada. Yo no sabía que ella estaba contigo, y ella nunca me dijo nada. Sabiendo que yo soy un amigo, me involucraba en su salón. Oye, yo no sabía que ella estaba contigo, y ella nunca me dijo nada. Sabiendo que tú y yo somos amigos, oye, 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 pero no me involucraba en su salón. Oye, por eso no pregunto, me decía que me amaba, que estaba contigo, y sabía que no me mojaba. No quiero buscar soluciones, ahora en seguir las interpretaciones, que te enviar a él, y sea Dios que te perdone. Porque yo no, no haré. No me juzgué, no vuelvo a matar. Porque yo no, no haré. ¿Vaya cómo es? No me llame nada, voy a caer. No, yo no sé cuál fue el primero de los dos, el traicionero al que no se vivió. Paz de veces se lo hice en su cama. ¡Vájate! Dígame ya. ¡Vájate! 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 Yo no sabía que ella estaba contigo, que ella nunca me dijo nada. Sabiendo que tú y yo somos amigos, me involucraba en su salón. Oye, me involucraba en su salón. Ella, ella me llamaba porque frenía y yo me frenaba. Ella me gustaba como le daba, le ponía en su blanca. No lo recodimos de su sexo, pero no sabía de ti. Mi mano lo siente. Pero el malo que yo soy yo, ella me llamó por los dos. Aunque tú te hables sentimiento, y yo fui el que es por una ola que se duele. Ella está buena, pero el problema es que no vale la pena. Porque ella llevó la obra que no la quiero volver a ver a mar. México es la casa, señores. Ustedes saben. Suéltala, DJ Pito. Vamos a por el chico. Si vivan del parque me suelten, no es de España, no es tan buena gente. Blum, 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 blum. Blum, 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 blum. Porque tú no me hagas lo que quieras con barraña. Blum, 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 blum. Acá lo vamos a irnos con barraña. Porque tú no me hagas lo que quieras. ¿Quién no me va a llegar? En esta vuelta estamos controlando, deje vueltas y teo pa' que me habían aguantado. Enfócate en José, oye. ¡Hija, blum, 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 blum. Cuando te estás llego, tú me tíbala, Ahí estamos con el barrio, de mi corazón, Ahora vamos a pasar a uno de los artistas más activos, señores. Un artista que cuando se habla de gozar, de disfrutar y de mover la cintura no tiene límites. Démosle la bienvenida a uno de los artistas del grupo activo, el grupo internacional más activo de New York, Al Capone. Gracias, la gente que está activo, la gente que está activo, la gente que está activo, ustedes están bacanísimos, somos pocos pero somos buenos. Eso es lo importante del evento. Gracias a Cachévali, a Caterin, a Figueroa, a Chaviviris que está de cumpleaños. Un aplauso para Chaviviris que está de cumpleaños. Son 45, pero él se bebió la pócima de la juventud y está un poquito rebugado. Se ve bien, él está bien. Vamos a darle con un termita, que ese termita es para los tigres que le dan para las mujeres. Esa es la tigre que es quince que quiere. Ah, la mayaña tiene quince años, es. Todavía es virgen. Un tigre que le quiero destapar. Y ya yo vuelvo para atrás, para atrás. Ahora menos que estoy bien. Me acento pa' acá de cien. Y tú con idea que quieres volver. Pero te desafinas y no se va a poder. Oye, coño, me va a merecer. Martita. Ya no me llamo ya más. No me vuelvo a buscar. Yo te diviré a mirar. Yo no vuelvo pa' atrás. No me vuelvo a buscar. Muevalo con brisa, tú te notas mentira. Yo creo que va a cañar y tú no fuiste pura. No me te llamando, que no te preocupes. Tú da a ti lo que te chieres, que yo soy querido. Yo lo que no quiero, está junto con mi hija. Cámonos imbéciles, tú puedes ser iguales que subir. Tanto me prende. Ahora te llamando, digo que no estás. Muevalo. 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 Ganando pa' acá, de cien. Muevalo. 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 Oye. Muevalo. Muevalo. Buenas noches, bendiciones para todo el que se encuentra esta noche aquí en Caché Gracias a los propietarios, a Katherine Figuereo que me trae acá Que me lleva a donde quiera en la unión americana completa También para la bailarina del grupo Activo que es su cumpleaños también El grupo Activo, aplauso para ella La mujer que está acabando en el Bronx, vaya, aquí está conmigo, aquí está conmigo Dura, dominicana, dura, dura, cuidado con eso Está de moda ella, señores, mira que sube, da media vuelta mami, media vuelta, mira, 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 mira Ave María, oye Le voy a dedicar esta canción a ella, esta canción que voy a hacer ahora Que se llama Como una reina para ti en especial, oíste Te lo disfruto, dice así, vamos allá Vaya Este es mi éxito mundial Como una reina, mi éxito mundial Uy Vaya Especial A Carmen Riva, dice así Se siente como una nena Cuando yo me estoy amando Ella es como una princesa Cuando yo me estoy besando Ella dice que no quiere Yo le digo que la amo Y me toca cortan dos días Más me estoy enamorando Con su amor de su vida Ella me viene chisando Y me toca cortan dos días Más te voy a estar vacilando Y es tan grande lo que siento Que no sé cómo me estoy amando Que no sé cómo me estoy amando Más te voy a estar vacilando Más te voy a estar vacilando Se quedó vacilando Y es tan grande lo que siento Que no sé ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! No tengo que joderme por lo de mañana Lo de hoy me lo vivo hoy Voy a buscarme un par de shhh Yo sé pa' lo que doy Y si mañana muero Que disfruten con Romo Con Romo Por si mañana yo no muero Me muero, muero Yo quiero vacilar No tengo que joderme por lo de mañana No tengo que joderme por lo de mañana No tengo que joderme por lo de mañana